Gracias, buenas noches, gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. NPR's Ada Peralta reports. One of Latin America's best-known indigenous rights activists was killed this morning in Honduras. Berta Cáceres, de 45 años, ella era una reconocida activista a favor del medio ambiente. The Washington Post, The Guardian, The New York Times, all reported on Cáceres' death. Berta fue asesinada. Mientras dormía en Piananotte, en la sua casa de la esperanza. Estoy destrozada de mi corazón con el asesinato de mi hija. Who and what were actually behind Cáceres' death? Tienen implicación empresas europeas como Siemens y Boidro. They successfully stopped a Chinese company, Sino Hydro, the biggest dam builder in the world. Recibió medidas cautelares por la CIDH, con lo cual el gobierno tenía el deber de proteger su vida. What do we want? Justice! What do we want it? No! U.S. auto-conductor, no! We condemn the brutality of her killing. Pressing our sadness and outrage. For el asesinato de Berta Cáceres. Fallecimiento de Berta Cáceres. The woman in the photograph next to me is Berta Cáceres. Berta Cáceres. Berta Cáceres. De Berta Cáceres. Berta Cáceres. In the memory of Berta Cáceres. Mala Admi Luis. Están invadiendo y sobre todo poniéndonos en mal a nivel internacional. Son un grupo liderado por la señora Berta Cáceres. Ella tiene una protección de parte de la Comisión de Derechos Humanos y Amnistía. Está protegida por organizaciones internacionales con fondos de impuestos europeos y americanos, que es lo más triste, que los americanos no saben para qué son utilizados los impuestos. El 15 de julio la comunidad estaba haciendo una acción de control territorial y un plantón frente del plantel de la empresa DESA, Desarrollos Energéticos y Sinoidro, que estaba en ese momento. Ese día la comunidad expulsó a Sinoidro. Sinoidro ese fue su último día que estuvo aquí en la tejera. Ahora hay otras empresas. Ahora está una empresa que se llama Copreca, las alemanas Void, Hidro y Siemens. Un banco europeo que es peor que una transnacional, que es el Fondo de Desarrollo de los Países Bajos, FMO. Un banco, bueno, su política ha sido racista, de desprecio, queriendo desprestigiar al COPIN, la lucha del pueblo lenca. Y, bueno, en eso estamos, pues. Seguimos en esta batalla. Ya van a salir los guardias diciendo, ahí viene la bruja otra vez. Ah, qué malo. ¡Viva el Río Blanco! ¡Viva el Copín! ¡Viva la empresa! ¡Viva el Río Blanco! 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 A decirles, vaya jóvenes, ustedes cuiden sus tierras, ustedes cuiden todo el territorio. Y si no lo cuidamos y no nos lo unimos, no lo defendemos, porque una sola persona no defiende nada. Adelante el pueblo, adelante Honduras, compañeras. Gracias. Un aplauso para Doña Pascualita, guía espiritual del pueblo Lenca. Y ha sido una lucha muy fuerte, porque ustedes han enfrentado al ejército, a la policía, y han sacado a los chinos que han estado con la represa agroeléctrica guasarca. Eso es un logro importante. Pero ellos no nos han respetado a nosotros. Y por eso nosotros nos hemos opuesto que no se haga esa represa, que meterse sin permiso de la comunidad es sin respeto. Bueno, Rolando, yo quiero compartirles que María me dijo algo muy lindo. Y es que hemos ganado esta lucha, la hemos ganado, pero que el río nos ha ganado a nosotras. Y eso es verdad, porque recuerdo el primer día que vine a meterme, a zambullirme a estas aguas sagradas. Porque tiene toda esa energía y ese acompañamiento de nuestros ancestros y ancestras. El COPIN ha demostrado que sí es posible desmontar estos proyectos que vienen a invadir los territorios indígenas. Cerramos con broche de oro esta celebración del COPIN de sus 21 años. Y que existir de por sí ya es un logro para el COPIN. Y haber enfrentado en estas batallas todos los poderes que puedan imaginarse y seguir vivos, vivas, firmes, es un gran logro para la sociedad hondureña, para la historia de este país, para la dignidad. También está muy amenazado el río Negro, el río Lempa, el Susuma, el Torola, el San Juan. Bueno, estos desgraciados quieren acabar con todo. Son malditos porque producen maldad. Y eso es lo que nos viene. Viene dura. Viene dura la cosa. Uno de los sicarios va al cuarto de Berta, que ya le grita quién anda ahí, otro se acerca a mi habitación. Es el momento en que a mí me encañonan. A ella le están disparando. Tres tiros. Cuando el sicario decide dispararme, yo hago un lado el rostro y entonces nada más me rosa la oreja y la mano con la explosión de la sangre y todo eso. Y pensó que me había muerto. Yo nunca me imaginé estar aquí en la esperanza acompañando. Estamos demandando, estamos exigiendo realmente, no solamente la aplicación de justicia y la investigación, sino que vamos a seguir luchando para que cambien esas condiciones por las cuales Berta Cáceres fue asesinada. Berta Cáceres fue asesinada. Berta Cáceres fue asesinada. ¡Justicia! 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 ¡Esta no murió! ¡El gobierno la mató! ¡El gobierno la mató! ¡Berta lo delusió! ¡El gobierno la asesió! ¡Esta no mató! ¡Esta no mató! ¡Cállense! ¡Cállense! Confiamos en ustedes que la muerte de Berta la tiene la impunidad y que se haga justicia por la memoria de Berta y por esta señora que tienen aquí. No es posible que hoy Berta esté corriendo 45 años y la estemos velando nosotros aquí por culpa del gobierno y por las transnacionales que la mandaron a asesinar. Te digo que no es posible que la muerte de Berta la tiene el gobierno de Berta y por esta vez. ¡Justicia! 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 ¡Notes! ¡Jueven al juzgado! Se jodieron si creen que lo penaltiaron. Porque ellos son la verdadera mafia. Esos grupos de poder económico que nos tienen cada día más huyendo a los jóvenes hacia los Estados Unidos, hacia otros países, para que nosotros vaciemos nuestros territorios y se las entreguen a estas verdaderas mafias que están vendiendo por pedazos este país. Están entregando el futuro de nuestros hijos, compañeras, el futuro de nuestras hijas. Por eso decimos, se jodieron porque están aquí y hay miles de ventas en todo el mundo. Hay miles de ventas en todo el mundo. Están aquí y hay miles de ventas en la ciudad. La injusticia es que a los pueblos indígenas estén marginados y se les quiten sus territorios. Pero mi madre luchó, organizada, porque mi madre no se asesina. Mi madre se siembra y nace y renace. Y esto que quisieron apagar hoy, este incendio que es la lucha del pueblo, lo único que hicieron fue prenderle más fuego porque quisieron apagar el fuego con gasolina. ¡Sí! El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, denuncia enfáticamente que la represa hidroeléctrica TESA está intentando por segunda vez construir una represa hidroeléctrica ilegal e ilegítima. Exigimos que el Estado hondureño firme un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, para que la CID envíe expertos independientes para conducir una investigación transparente y limpia. Denunciamos que en horas de la mañana del día 2 de marzo, el día del asesinato de la compañera Berta Isabel Cáceres Flores, testigos protegidos vieron a sicarios de EDESA en un carro Ford. Fue un crimen político, ella había sido amenazada reiteradamente, ella lo había denunciado públicamente, me están persiguiendo, me están siguiendo sicarios, una burla decir de que ella había renunciado a sus derechos y que por eso la asesinaron. Ella nunca renunció a esas medidas cautelares. FMO ha tomado la difícil decisión de suspender todas las actividades en Honduras. Esta decisión ha sido motivada por las recientes noticias provenientes del país acerca de los asesinatos de personas que elevaron la voz por sus derechos. Se trata de una suspensión temporal. Esperamos que podamos continuar nuestro papel importante en el desarrollo del sector privado en Honduras. ¡Suscríbete al canal! Este país está secuestrado. Este país está tomado por las fuerzas policiales y armadas en el territorio con el visto bueno de compartir prevenga con el grupo político del país. El 90% de los hechos criminosos de Honduras son impunes, más 95% son impunes. Se tienen las piezas claves en los puestos claves para hacer las cosas que interesan. En el caso de doña Berta Cáceres debería de haber existido en el lapso de 72 horas una respuesta. Porque la cientificidad establece que en un espacio tan cerrado donde ocurrió un evento debió haber existido respuesta. Una evidencial en el sitio de la escena como en el cuerpo de la señora muerta. Cuando llegué, estaba llena de gente en la casa. Ahí entraba y salía quien quería. Y eso era muy preocupante, ¿verdad? Porque estaban contaminando las pruebas en la escena del crimen. Políticamente no le conviene a nadie una buena policía. Un buen grupo policial, investigativo, forense y fiscal que pueda hacer investigación criminal. Políticamente no le conviene a nadie. Fue una persona que conocí en momentos de lucha y que nos fuimos de nuevo, cada quien para su casa, ¿no? Y el regalo que me dio la vida fue compartir con ella durante 21 días cuando nos dieron juntas el premio del Monseñor Romero. Ella venía de Tailandia, de compartir con comunidades de base que están luchando contra represas en el otro lado del mundo. Y yo venía de África. Hemos estado hablando por mucho tiempo sobre lo que es la vida para la humanidad, para los seres humanos. Realmente aquí se trata de que tenemos que tener capacidad para poder compartir. Y ahí está el problema. Algunos acumulan en grandes bodegas, en grandes lo que sea, papel. Que solo echas un fosforito, se quema. Y está la otra necesidad que nosotros conservemos, los bienes comunes, los recursos naturales. Y hoy día, que Honduras, por ejemplo, se convierta en el segundo país de mayor producción de palma africana. Se imaginan el atentado a la soberanía alimentaria, el atentado a la seguridad alimentaria. Cuando la gente deja de producir frijoles, arroz, maíz para poner esos árboles a las comunidades de Parífona. Lo que nos estamos enfrentando actualmente por la producción de palma africana. Comunidades devastadas, totalmente. Comunidades donde han incluso desviado ríos, como en Santa Rosa de Aguán. Para poder sembrar palma africana donde eran zonas arroceras. ¿Vos crees que si les interesaba a la humanidad, iban a producir eso para que nosotros lo comamos? Lo único que necesitan es pistos, más pistos, más pistos, más pistos. Y nosotros lo comemos. Somos toda una serie. Para ellos somos números. No somos seres humanos. La construcción de la humanidad es a partir de lo que sos tú. De lo que somos colectivamente nosotros. Y eso es una cosa que hablábamos con ellos. Por eso las vamos a recordar toda la vida. Quiero rendirle un tributo fuerte a esos cuatro hijos de Berta. Muy conscientes de lo que significaba, de lo que significa su madre. O sea, y el discurso de anoche fue muy claro. Fue muy claro. O sea, con una entereza. O sea, yo creo que esa imagen de anoche no tenemos que olvidarla jamás. La madre tendida y ellos enfrentando al mundo, diciendo, aquí estamos, seguimos en la lucha. Muy buenos días. O sea, yo creo que esa imagen de Berta Cáceres, hija de Berta Cáceres. Oscar Castro Soto, hermano de Gustavo Castro Soto. Tomás Gómez Membreño, coordinador del COVID. Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres. Marcia Guiluz, directora del programa para Centroamérica y México del CEGIL. El problema que tiene la irregularidad de la jueza es que no ha entregado ni un documento. O sea, eso en ningún lado del mundo pasa. Que otro juez conozca la causa, porque si así va a estar todo el proceso del esclarecimiento del asesinato, pues imagínese todo lo que se puede inventar. Para la familia de Berta Cáceres es de suma importancia la integridad física y emocional de Gustavo Castro. A pesar de las medidas cautelares dictadas, tenemos mucho temor por la seguridad de Gustavo. Él ha en todo momento señalado que ha colaborado con las autoridades y podría seguir colaborando desde su país. Y condenamos a un sistema jurídico que ha sido incapaz históricamente en Honduras de estar apegado a la verdad, a la justicia. La raíz del problema tiene que ver más que todo con el concesionamiento que el Estado hondureño ha estado dando. Y más que todo sobre el proyecto hidroeléctrico Aguasarca. La raíz del problema La raíz del mundo Es hora de reconocer vuestra historia y proteger vuestras indígenas de los intereses corporales y de las personas que están ahí para explotar. Es hora de escuchar vuestra voz y proteger vuestra planeta para futuras generaciones. La raíz del problema 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 contra el jardín. Gracias por ver el video Nos quitaron a la compañera Berta Pero las cosas en este país A partir de ahora van a cambiar Y quiero dejarlo bien claro Berta no va a morir en vano Música El que realiza Cristo es extraordinario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!